La gente, padre. ¡Una emergencia! ¡Ay, señor! ¡Poco a poco! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, el motor! ¡Aguanta, aguanta! ¡Al mundo, padre! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguanta, aguanta! ¡Agarra, agarra! ¡Con cuidado, Dios mío! ¡Doribio, con cuidado! ¡A él! ¡Ay, Dios mío, Padre! ¡Tenga misericordia, Señor! ¡Ay, Dios mío, de esas pobres gentes! ¡Este es el que andaba cuando Jesús se palzó la boca! ¡Y ve cómo quedó en blanco! ¡Cuánto! ¡Ay, a él, Dios mío! ¡Él está más quemado! ¡Padre de misericordia! ¡Padre de la gloria! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Ay, el frente se quemó más, ve! ¡No lo tocos, no lo tocos!